¿Cuál fue el intento de olvidar? 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 a consumir, a trabajar y a consumir, y no hay más otro modelo de la sociedad diferente por supuesto que hay gente que quiere acomodarse que le va bien y que no quiere líos eso ahora siempre ha habido, siempre y ahora siempre también hubo en el 3 de marzo, gente que ha pasado el tema y luego habrá gente explotadora como lo había en el 3 de marzo, por la parte empresarial y hoy también la hay, por supuesto pero que de alguna manera hoy día la sensibilidad es mucho mayor, que incluso en aquella época pero que hay que cambiar, es evidente y esto hay que hacerlo desde la gente joven, desde la gente adulta para que la sociedad sea diferente y yo pienso que hay una sensibilidad cada vez más clara y más acusada, que siempre habrá gente que se retire, que no quiera saber nada que le parezca muy difícil porque evidentemente, también el 3 de marzo así pasó lo que pasó, ¿no? salió con muertes, hoy día todavía sigue habiendo violencia machista muertes laborales gente que de alguna manera sufre el permanente asedio de la pobreza de la marginación, etcétera ante todo eso hay que reaccionar todos los medios son muy importantes hoy día la importancia básica que tienen los medios para controlar y dirigir la mentalidad de la gente lo ha dicho el periódico yo siempre se lo preguntaría ¿y qué periódico lo ha dicho? porque ahora depende mucho, ¿no? pero la gente se deja guiar por los medios de comunicación social, ¿no? la información está a nivel mundial controlada de muchas formas por eso todo lo que sean pues cosas sencillas pequeñas como por ejemplo la película o lo que fuera yo pienso que son apoyos que de alguna manera reflejan ayudan a que la gente vea en directo de una manera objetiva lo que pasó y lo que ocurrió no solamente la película hemos tomado parte de muchos documentales todo lo que sea medios de comunicación cine vídeos internet periódicos etcétera fotografías me parece muy importante porque la gente vive mucho de imagen también, ¿no? y todo lo que sea facilitar el ver las cosas pienso que puede sustituir no solamente para recordar lo pasado sino para mantener en el presente aquel espíritu y para continuar adelante con aquel planteamiento en aquella época la iglesia jerárquicamente hablando era una iglesia sometida al régimen por tanto todo lo que fueran huelgas y tal pues claro no estaban más autorizadas a que la iglesia estaba sometida al régimen hay una iglesia de base que de alguna manera trabajó continuamente por la lucha obrera defendió todo aquello que de alguna manera suponía la opresión del pueblo la opresión de la gente humilde de la gente eso era la iglesia de base en aquella época recuerdo que hubo un gran movimiento por parte de curas sencillos de pueblos y tal de homilía o la homilía es el sermón que se hace en la misa en la misa y pronunciaron muy obvia denunciando la opresión bajo salario recibieron multas astronómicas en aquella época igual 200.000 pesetas que hoy día no es nada pero en aquella época era la monda fueron a la cárcel de alguna manera también fueron gente que luchó por parte de la iglesia para defender los derechos de los obreros de las obreras para llegar a una sociedad igualitaria pero la base de la iglesia y de alguna forma trabajamos nosotros en concreto por ejemplo nosotros trabajamos también desde una revista la María Emilia Liza por ejemplo aquí está Castéis 3 de marzo recordando aquellas épocas esta es la base de la idea y de alguna forma hemos trabajado siempre en esta línea para de alguna manera luchar por defender los derechos de la gente sencilla de la gente obrera defender y solidarizarnos con las luchas en favor de todo aquello que suponía los derechos de la clase obrera y de alguna manera trabajar también para una sociedad igualitaria contra todo que sea capitalista y contra todo aquello que conculque la vida de la gente en libertad en solidaridad y en igualdad el mismo papá ya ha hablado de eso denunció y dijo eso ha sentado muy mal y ha sido igual la razón de ese ataque que está teniendo ahora de muchas formas dijo esta economía este sistema mata este sistema en el cual estamos viviendo mata y es verdad no mata solamente en Vitoria como mató en aquella época sino que está matando continuamente a miles millones de personas que mueren de hambre que mueren de falta de medios que mueren por falta de medicinas ¿por qué? porque hay un capitalismo que lo absorbe todo y eso nos interesa el beneficio y de alguna forma la iglesia todavía en algunos en general es muy reticente a implicarse ahí pero hay una base que de alguna manera trabaja y lucha para que el mundo sea más igualitario y que en aquella época en el 3 de marzo en concreto por esa parte nos organizamos plenamente tratamos de ayudar de apoyar de hacer lo que sea posible hasta hoy bueno, ha ido todo claro en este aspecto de política depende de cuáles la dominante es evidentemente un sometimiento llamaría esa palabra al sistema en el cual vivimos ¿quién sale del capitalismo? los gobiernos las políticas los planes los proyectos etc se están haciendo todos ellos los presupuestos siempre dentro de un sistema que de alguna manera se somete a los dictados de la ¿por qué? ahora hay un proceso de la base que intenta cambiar la situación eso va a costar todavía todavía hay una base tan recalcitrante tan conservadora que incluso llegarán a votar a partidos de derechas que todos sabemos cuáles son no hace falta de nombrarlos ahora pero que mantienen todavía un sistema completamente opresor opresor en definitiva pero hay de todo en esta sociedad pero por lo menos que den libertad de expresión que la gente pueda manifestarse que la gente pueda trabajar y que hagan un mundo diferente y que la gente pueda